muere el presentador nino canún tras sufrir complicaciones de salud el periodista y presentador nino canún murió a los 82 años de acuerdo a lo que informó su familia varios políticos y periodistas extendieron sus condolencias a través de redes sociales por el deceso de este conductor que se hizo famoso por el programa y usted qué opina en las últimas horas se había informado que tenía la necesidad de estar conectado a un tanque de oxígeno aunque no se precisó qué enfermedad padecía de acuerdo con su familia los funerales se llevarán a cabo de forma privada pero las condolencias se han mostrado por parte de algunos colegas en redes sociales para externar su pésame por la pérdida de uno de los periodistas que marcó la década de los 90 en radio y televisión el comunicador inició su carrera en 1981 como conductor de noticieros en la ya extinta cadena de televisión pública y me visión y en varios espacios radiofónicos así aunque nino ya llevaba un tiempo sin trabajar en televisión o radio se mantuvo activo youtube donde tenía su canal la noticia del fallecimiento sacudió al mundo del espectáculo diversas personalidades expresaron sus emotivos mensajes para despedirlo y enviar fuerzas a su familia triste pérdida en el mundo de la televisión